¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de El Papelón. Mi nombre es Cisco Viera y en el día de hoy tengo un par de cosas que quiero hablar con ustedes. Han pasado demasiadas cosas, en verdad, esta semana, en realidad. Pero, antes de empezar, antes de todo, yo quiero hablarles a ustedes de unas cosas que han pasado. Tengo una mala noticia. En verdad, no es tan grave. Es bien sencillo. No se preocupen. Pero, para los que ven el video del podcast, saben que yo tengo un sign neón atrás mío que dice Cisco Viera, bien lindo, azul. Literal, era una de las cosas favoritas mías de decoración. Pues, antes de empezar a grabar, pues, no prendió. Voy a tratar de prenderlo ahora y van a ver cómo puede ser que prenda por un segundo y se apaga. Espérate. Ah, hombre. Ay, padre. Ah, ¿ves? Prendió y se apagó. No hice nada. No hice nada. Lamentablemente, pues, yo creo que se fundió. He estado con ese sign ya casi un año. Lo compré en octubre del año pasado. Lo compré para decorar y después, pues, se convirtió parte de la decoración del podcast. Pero, está bien. No hay problema porque yo voy a comprar otro sign. No se preocupen. Yo voy a hacer algo más... Tú sabes, maybe compré un sign del papelón que me va a salir un ojo de la cara. Me va a salir bien carito. Pero no importa. Yo lo hago. Yo lo hago por ustedes. Entonces, quería hablar de eso. Tengo otra mala noticia, mi gente. Como pueden ver... Bueno, si están viendo el video. Tengo un sombrero. Un bucket hat. Un sombrero de... Bucket. No sé cómo se dice en español. Lo tengo puesto. Yo nunca uso bucket hats. Que esa es la moda ahora. Yo nunca uso esto. Y sé que me va bien raro. Sé que no es, like, mi estilo. La mala noticia es que yo tengo un mega barrito en mi frente. Ya, sencillo. No lo quería decir. Estaba tratando de bailar alrededor del tema. Pero en realidad, en realidad, la razón por la que tengo esto es porque tengo un mega barrito aquí. ¿Ok? Yo no quería que ustedes se estén distrayendo durante todo este episodio viendo la frente mía. Porque aparece una montaña. Literal parece que alguien me pega un tiro en la frente. Eso no. Vamos a ignorar eso. Vamos a ignorar eso. Por eso tengo el sombrerito. Mira, yo creo que... Tengo un pelo... Ay, padre. Espérate. Ay. Tenía un pelo mío aquí colgando en el sombrero. Y no me dejaba ver. Pero ya. Esas son las únicas dos malas noticias que tengo pendientes, en verdad. Pero esta semana, haciendo un recap, tú sabes. Un resumen de esta semana que tuvimos. Ha sido bien interesante. Llena de muchas cosas positivas. En verdad, hablando claro. Ha sido... Muchas emociones mixtas. Les voy a ser bien sincero. Muchas emociones mixtas. Pero al final del día, felicidad. Al final del día, alegría. Que eso es lo que uno quiere en la vida. Quiero empezar primero diciendo que por fin encontré un lugar donde me voy a mudar, mi gente. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que están en el estudio, aquí. Estoy solito en casa. No hay nadie aquí. Ya, encontré un lugar donde me voy a mudar. Los últimos días han sido unos días llenos de ansiedad y mucho estrés para mí. Porque donde yo estoy viviendo ahora mismo, donde está el estudio también, todo eso. Se me acababa el contrato viviendo aquí ya en dos semanas. Y cuidado, déjame ver. Ya, literal. Exactamente en dos semanas se me acaba el contrato de vivir aquí. Y para el que, pues, ha hecho el proceso de mudanza en algún momento de su vida, especialmente rentando, es un problema. Es un dolor de cabeza. Porque tienes que enseñar todo tipo de evidencia. Hay un montón de documentos. Y lo peor de todo es que aplicando tienes que pagar. Me sale bien caro esa aplicación. Yo, Dios mío. Pero conseguí lugar. Es mucho más pequeño. Ahora mismo yo lo que tengo es un townhouse. Yo vivo en un townhouse bastante grandecito. Me estoy mudando para un lugar mucho más pequeño. Es un apartamento de dos cuartos y dos baños. Que yo creo que es algo que de verdad es lo que yo necesitaba en este momento. Estoy viviendo en un townhouse que es bastante grande y literal solamente somos yo y mi pareja. Yo siento que, yo siento que dos cosas. Estoy pagando mucho para lo que es. Porque yo solamente uso un cuarto de lo que tenemos aquí. Y el estudio para grabar. Y ya no, es que siento que es muy grande para solamente dos personas. Siento que le estoy quitando a una familia grande, le estoy quitando esta de townhouse. Si lo entienden. En verdad es que es algo más mental para mí. Y no quiero eso. No quiero tener ese feeling de que estoy gastando mucho dinero para nada. Quiero ahorrar, quiero invertir en el futuro. Encontré un lugar un poquitito más barato, un poco más pequeño. Es un apartamento, no es un townhouse. Yo nunca he vivido en un apartamento. Aparte de, bueno, en la universidad. Pero eso no cuenta. Porque esos eran dorms medios de catines. Pero ya, estoy feliz. Prontamente van a estar viendo como todo va a cambiar. En verdad lo del sign de Cisco Viera aquí dañado. Pasó en un muy buen momento porque como quiera yo voy a mover todo. Yo voy a mudar todo. Va a ser un proceso bien largo. Puede ser que maybe algunos de los próximos episodios. Maybe el próximo episodio no. Pero dos o tres episodios más adelante van a ver como puede ser que esté grabando en un lugar bien al garete. Like en una sala toda tirada, sin decoración ni nada. Porque voy a estar en el proceso de mudarme. Va a ser bien intenso. Estoy bien nervioso. Mi mamá viene para ayudarme. Después mi papá va a volver otra vez. Pa' Orlando para ayudarme a mover cosas. Va a ser un team effort. Mucha gente me va a ayudar. Gracias a Dios que tengo gente que está dispuesta a ayudarme. Estoy bien agradecido por eso. Pero ya, van a ser unos días bien estresantes y difíciles. Pero estoy feliz que aunque es mucho Revolu, pues encontré un lugar. Y estamos felices. Cristi y yo estamos felices con el lugar. Y yo espero que de verdad, de verdad, ese podcast studio se vea brutal en ese apartamento nuevo. ¿Ok? So, yeah. Estoy bien motivado. Es literal un capítulo nuevo. Un capítulo nuevo. Y eso del anuncio de que me aceptaron para el apartamento pasó en un momento bien random. Porque yo apliqué, al principio de esta semana, apliqué para ese apartamento. Y para el que no sepa, pues uno usualmente máximo va a esperar una semana, siete días, para que te contesten. Eso es lo más que uno puede tardar, siete días. Y es bien estresante porque es como que, diablo, ¿aplico a otros lugares o no aplico? El problema es que si aplico a otros lugares, yo tengo que pagar un montón de dinero para aplicar cada vez que aplico. Es un Revolu. So, estaba bien nervioso. Ya habían pasado dos días después de haber aplicado que no me habían contestado. Y yo lo que hice fue que llamé. Lo llamé directamente. Le dije, ¿qué es la que hay, mi gente? ¿Qué es la que hay? ¡Nieta! Fucking, díganme que no puedo más. Y fue, ok. Déjame retroceder rapidito. ¿Ok? Porque les quiero... Es que tengo dos historias que quiero contar, que es lo del apartamento y la historia que voy a decir ahora. Y pues, like, van a la par. Esta semana también yo fui invitado para un evento de Instagram. Se llamaba Creator Lab Live. Creador Laboratorio en Vivo. Eso no es. De verdad. La traducí bien mal. Pero creo que se dice así. Y se pasó brutal porque ese evento era para que muchos creadores, sobre 100 creadores, vayan a un edificio que Instagram rentó y iban a tener un panel hablando de creadores y uno de esos creadores iba a ser yo. Bueno, fui yo, en verdad. So, hablé en ese panel y todo. Pero antes de hablar de eso, quería mencionar eso para poder terminar la historia del apartamento. So, nosotros teníamos un ensayo. El día que yo iba a hablar, el día del evento, teníamos un ensayo. Antes, por la mañana, para poder, tú sabes, bregar con los micrófonos, bregar con las proyecciones. So, yo me levanté temprano y esa mañana yo dije, déjame llamar al apartamento a ver qué rayos me dicen. En mi mente yo dije, esto va a ser una llamada de 10 minutos. A ver cómo está el progreso, el proceso. A ver si me aceptan o no, tú sabes. Pichaera, seguimos adelante. La conversación duró una hora porque en las llamadas rapidito me dicen, ah, sí, estoy viendo aquí tu aplicación y sí, fuiste aceptado. Y yo, so, like, rapidito ahí me cambió la mentalidad súper brutal. Yo se supone que estoy mentalmente enfocado para una presentación que voy a hacer frente a 150 creadores y estoy aquí bregando con el futuro de dónde voy a vivir. Like, fue un revolu. En verdad fue un revolu. Pero gracias a Dios todo se logró. Todo se bregó. Y fui para el ensayo. Me fue horrible en el ensayo. Si les voy a ser francamente, si les voy a ser sincero, me fue bien horrible en el ensayo. Yo dije, diablo, de verdad que esta conversación con los creadores va a ir bien mal. Pero después de eso regresé al hotel. Me preparé. Me traté de tranquilizar. Después fui para el evento oficial. Y empezaron a llegar un montón de creadores que yo sigo. Esa es la cosa que cuando yo hablé con Instagram, Instagram me dijo a mí, ah, no, esto va a ser una presentación. Tú vas a hablar frente a creadores que tienen de 10 mil seguidores en Instagram a 100 mil seguidores. Y ok, cool. Chévere. Seguimos adelante. Cuando yo voy para el evento, una de las primeras personas de los creadores que entra es uno de los creadores que yo llevo siguiendo desde el 2013 en Vine. Este, ah, se me olvidó el nombre. Bueno, verdad, yo no era súper fanático de él, pero yo sabía quién era. Era Tonio, Tonio Skits, Tonito, Tonio Skits yo creo que se dice. Y pues ha colaborado con muchos de los creadores que yo me crié viendo. Y literal me inspiraron a ser creador de contenido. Y en ese momento yo dije, anda pa'l sirete. Yo voy a estar dando una presentación de cómo ser creador de contenido frente a alguien que me inspiró a mí a ser creador. Fue súper, súper, un mindfuck, como lo dicen los gringuitos. Fue un mindfuck pa' mí. Empezaron a llegar muchas personas, mucha gente que yo conozco. Y me puse bien nervioso, mi gente, porque en ese momento mentalmente regresé a cuando yo tenía 14 años. Ahora les quiero contar una historia bien cortita. Cuando yo tenía 14 años fue cuando yo me estaba empezando a apasionar con las redes sociales, crear contenido. Todo fue por Vine, todo fue por los creadores como Tonio Skits que pues me inspiraron a crear contenido. Yo llevaba un año creando contenido. Era bien mierda todo mi contenido. Súper copiado a todo el mundo. De verdad, bien porquería. Y hice la presentación en el medio de un mall para el que el de Puerto Rico lo hice en Plaza del Caribe, en Ponce. Lo hice en el mismo medio del mall, en una tarima. Y las únicas personas que fueron, fueron tres amigos míos del middle school, de la escuela. Y habían como dos viejos en el segundo piso mirando y apoyando porque se sentían mal. Porque yo estaba haciendo la presentación y yo no sabía ni de lo que rayos estaba diciendo. Nadie estaba interesado. Había un montón de sillas súper vacías. Yo me gagueaba. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Fue una experiencia horrible. Y yo siempre me trato a no olvidar de eso, pero de verdad me traumatizó. Y cuando me dijo Instagram para hacer esto, yo dije, uh, volví otra vez. Volvimos otra vez al pasado y me paniqué. Pero fue muy bueno, mi gente. Gracias a Dios. En un día me aprobaron el apartamento y en un día pude hacer una charla frente a muchos creadores de contenidos que necesitaban sentir apoyo. Y eso es algo que yo aprendí. Sí, yo quiero hacer como un mini resumen de lo que yo hablé y lo que aprendí también porque aprendí muchas cosas. Estando dando la charla. Mi charla fue sobre cómo expresarte, cómo ser tú en las redes sociales. Si tú quieres ser creador de contenido, ustedes que me escuchan, o si ya lo eres o estás empezando o te interesa, o es una idea que tienes en la mente. Quiero que sepas que no es algo fácil. Esto, de esto ya hablé. No es algo fácil. Es algo que te puede causar mucho estrés. Te puede causar mucha ansiedad. Yo siempre digo que uno cambia un 9 to 5 para un 24-7. Traducido significa que uno cambia un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde a un trabajo que es 24-7. Definitivamente es constante. Y lo peor de todo es que tu vida es pública y la gente en las redes, pues exige. Quieren cosas personales. Y a veces tú no quieres compartir eso. So, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. So, de eso yo hablé. Y como creador de contenido, es bien fácil ser un personaje. Es bien fácil ponerte una máscara frente a la cámara y ser otra persona que no eres en realidad. Para tratar en que te acepten. O pensar que te están aceptando de esa manera porque tú piensas que no te van a aceptar de la manera que tú eres personalmente. Y es bien triste porque yo he visto creadores que renuncian. Paran de hacer videos en las redes sociales. Se les va la pasión de hacer redes sociales porque perdieron la pasión. A mí dije la pasión ya, pero es que perdieron esa pasión con la que empezaron. Empiezan a postear contenido solamente para ir viral. No postean contenido ya porque les agrada ese tipo de contenido. No postean contenido que ellos están orgullosos de ese tipo de contenido. Yo dije algo, un quote que decía como que... Estoy tratando de traducirlo. Que seas auténtico. Sé tú, tú sabes. Postea contenido que a ti te encante, que a ti te apasione. Porque a lo mejor tú estés posteando contenido de comida ahora mismo, pero lo que realmente te apasiona es baile. Empieza a postear contenido de baile. Es tu plataforma, no es la plataforma de nadie. Es tuya, ¿ok? Empieza que cuando tú posteas cosas que tú amas y te apasiona y eres consistente en las redes sociales, la audiencia correcta te va a seguir, ¿ok? La audiencia perfecta te va a seguir. Yo hablé mucho de la diferencia entre seguidor y fan. Y pues prácticamente un fan es que es fanático del tipo de contenido que tú haces. Pero si tú cambias o si tú hablas un poco más personal, a ellos no les va a importar porque ellos son fanáticos del video que tú haces. Eso es todo. Pero un seguidor es literalmente lo que significa la palabra. Es un seguidor. Ellos te van a seguir a donde sea que tú vayas, con lo que sea que tú hagas. Te van a apoyar y van a estar ahí porque te están siguiendo. Porque eres tú, ¿ok? So, de eso fue mi presentación más o menos. Hablé un poco de mi historia personal. Tampoco quiero compartir mucho porque, tú sabes, tú sabes, no sé, maybe para otro episodio comparto un poquito más de lo que hablé y todo eso porque fue una historia fuerte. Pero fue muy bien. Conocí mucha gente, muchos creadores súper talentosos, súper apasionados. Y de verdad se pasó súper. Y fue un evento bien interesante. Yo literal acabo de llegar de Miami. Estoy abaratadísimo. Por eso este episodio va a ser cortito. Pero es porque literal llegué hoy y hoy es jueves. Y es jueves y son las nueve de la noche. Y mañana a las once de la mañana es que ya yo estoy posteando este episodio. So, por eso lo voy a mantener un poquito cortito, rapidito. Pero les quería dar un update de mi vida. Y de lo que ha pasado esta semana. Pero, mi gente, de verdad, de verdad que fue muy bueno. Y estoy bien feliz. Y estoy emocionado porque vienen muchos cambios grandes. Y muchos cambios positivos, tú sabes. Y lo voy a mantener as tanto de todo. Estoy tratando en pensar qué más si no se me olvida nada más. Ya, I mean, mucha de la gente que fue para allá de los creadores los quiero entrevistar. Estoy planeando. Hopefully, esperemos que pase prontito. ¿Qué más? Pero ya, no, no. De verdad, de verdad se pasó brutal. Si tú eres alguien que le interesa ser creador de contenido. O ya lo eres o estás. Tú sabes, te sientes atorado creativamente. Mándame un DM porque me gustó mucho la interacción que tuvimos. Los que estuvimos en el panel hablando en el escenario. Me gustó mucho como muchos de los creadores se fueron de ahí con, tú sabes, inspirados. Se fueron bien motivados. Me gustó mucho cómo se sintió eso. Se sintió súper bien. So, si tú necesitas algún tipo de consejo. Algún tipo de opinión. Yo no soy ningún experto, mi gente. Yo la cago a cada rato. Yo no soy el más famoso para estar diciendo cómo es las cosas. O sea, yo estoy aquí inventando. Yo estoy aquí hablando por experiencia propia. Pero yo no soy el maestro de nada. Yo soy un mamado. Pero si quieres algún tipo de consejo me da saber. Yo trataré en hacer todo lo posible para compartir lo que yo piense que es lo correcto. Pero ya, mi gente. Gracias por conectarte en este episodio de esta semana. Les prometo que el próximo episodio va a ser mucho más largo. So, ya. Gracias por entender. Tengo que literal quitar todo lo que tengo dentro de la maleta. So, ya. Tengo muchas cosas que hacer ahora mismo. Pero nada. Quiero dejarles saber que los amo. Que los adoro. Que los quiero. Bueno, espérate. Con eso yo cierro. Pero antes de cerrar, espérate. Estoy bien como que dormido. Síganme en todas las redes sociales como Cisco Viera. Me pueden seguir como Cisco Viera en Instagram, Facebook, Threads, TikTok, lo que sea. Y pueden seguir el papelón como El Papelón con Cisco Viera en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio. Todos los lugares donde sea que tú consigues tus podcasts. Y ya. Con eso oficialmente sí puedo cerrar el episodio. Nada. Los amo. Los adoro. Los quiero. Stay safe.